Suena triste mi canción en la gran cintura Yo no creo en Dios, pero creo en la fuerza de tu fe Cuidado de a quien le entrega, es la llave de ese poder Manipulable, esta vida obliga a mantener la guardia constante A olvidarte, de lo hermoso que es ser inocente Abre puertas, laberintos de la mente, pasillos del subconsciente Te adelanta, me divierten, las miradas te maltratan y te advierten Se fuerte en el frente, con los nervios en el vientre y pa'lante Yo no siempre hice las cosas de forma elegante, pero jamás fui un farsante Si las vísceras me arden en sangre, me vuelven transparente Vale, a veces duele más las risas de tus rivales que sus puñales, ¿sabes? King Magnetic, GQ, de la Rue Squad Sentaos en el mismo banco, fumando el mismo hack Tracks que no dicen na y lo cuentan tú al final, loco Suena triste mi canción en la gran ciudad Locura del siglo y sus cadenas, reptilianos, campos Fema, Illuminati Sus emblemas, Anunnaki, superpoblación en todas las trenas Muchos trapis en altas esferas, politiqueo y puta verborrea La calle está enferma, R-Fit en la contienda Tu vida está en venta, tenemos un lema, esto es la guerra Come mierdas, hago el tema como quien tira una piedra Una jaula llena de fieras y después espera Bohemian, Groove, Skull & Bones, todos siguen un patrón Confusión, eliminación, extirpar tu don Decepción, Chim Trains, Aman, salva polución Elección, de cuál es tu arma y pasar a la acción Corrupción, de tu única alma sin razón Sin noción, mariposa, monarca en tu habitación Falsa erudición de un programa de televisión Falsificación no apta para el real del corazón No matter where you at, it's the same passion and pain No matter where you at, it's no medicine for us The public defendants And lawyers neglect us, exploit us Enjoy destroying our methods of employment These rappers is caca Nobody know, they are mad Diga lo que pasa, mi casa es tu casa Vivo tras cada muestra de destreza Superviviente en el planeta Crezco entre maleza Niebla espesa que exhalo en cada paso Me paseo por agujeros de gusano como Tony Darko Buscando el vaso que no sepa fracaso Desde la infancia bautizado como inútil caso Ya acostumbrado yo me abro paso Entre cornisas y tejados Callejones para gatos pardos Y escribo Escala de grises, arrugas, tapan cicatrices Donde entierro oscuros matices en conjuros Soy caballero oscuro Corazón al desnudo Punturbo donde el mundo queda mudo Pongo osmero Un día más sobre el tablero Sangre, sudor y fuego Temple de acero Caminando con morfeo O el noctámbulo titinitero Con tan solo tres monedas para el pavo del barquero Estoy sentado justio en la calle en mi sofá Es otro día de trueno y lluvia en mi black winters Golfinger fad Bajador duro de pelar En un día de furia y los astros en contra Recargo el grinder Se descuelga el funicular Fumando a oscuras casi por inercia Busco paz Y me despío de la trayectoria Una vez más Se hunde otra góndola en Venecia Me encanta cuando piensan Suena crema Resuenan toda la quebrada Llego de una vida entera Vengla Mil y una moldura La verdadera estructura Meto al barrio cintura Sireminiscencia Risas sordas salen del hueco de la escalera Casi enquiebran el cabo del miedo Con la lengua afuera Ocho medios sobre la guantera Así que desintegra Último rey de escoria Un poeta lanzapié I might never get a chance to advance Favito 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 Favito